Y te digo ¿Quién le está dentro? Yo me puedo envolver Hiciendo un héroe en una inmensa pared Prendí la radio y escuché, escuché Doscientos chicos varenos y su asentante Dime Dios, ahí estoy ¿Dónde dices? Dímelo si hablábamos de luz No todo el mundo va a dejarse caer No todo el mundo va a arrastrarse a tu piel Lo que nos falta no es la falta de fe Tendrías que pensar con cerramenta estaré Además, adecuó No todo el mundo va a dejarse caer 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 Hacerme a un héroe en una inmensa pared Después la gente, poco a poco, la piel La sangre es para siempre, nada puedes hacer Además, vos y yo Amame, por favor, si amamos La luz, debajo de la cruz de su luz Jamás me he puesto Te ofrecí mi corazón Si hablaba, por favor, si amamos La luz, me está rico, ¿por qué apagó? La luz, me está rico, ¿por qué apagó? La luz, me está rico, ¿por qué apagó? Gracias 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 Gracias